Saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Bienvenido a su programa Pastores con Olor Ovejas. Un programa interesantísimo para todos ustedes en este mes de la familia, noviembre. Por eso hablaremos de la espiritualidad en la familia, pero también de esa actividad muy importante de un paso por mi familia. Quédese ahí con todos nosotros en este su programa Pastores con Olor Ovejas. Bendiciones queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Gracias por estar ahí presente en esta pantalla. Gracias por sintonizar nuestro programa Televida, el canal católico de la familia. Y gracias por estar ahí, sobre todo en Pastores con Olor Ovejas. Como de costumbre, siempre tenemos un pastor de nuestra arquidiócesis aquí en el programa. Y hoy contamos con la grata presencia de Monseñor Faustino Burgobrisma. Monseñor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Gracias de estar acá. ¿Y cómo le ha ido con todas estas actividades y todas estas fiestas litúrgicas? Pues, gracias a Dios, bien, estamos llenos de trabajo, pero como debe ser, porque es trabajando en la extensión del reino de Dios, que es lo que verdaderamente importa. Amén. Monseñor, como de costumbre, hoy en este día de Cristo Rey del Universo, pues entonces vamos a leer el Evangelio que presenta la Iglesia para esta fiesta. Está tomado el Evangelio según San Juan, capítulo 18, del 33 al 37. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, dice eso por tu cuenta, te lo han dicho otros de mí. Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testillo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este fragmento del capítulo 18 de San Juan, nosotros lo leemos in extenso el día de Viernes Santo, cuando se lee la pasión según San Juan. Y vemos aquí ese diálogo breve pero sustancioso de Jesús y Pilato. Pilato que le pregunta y quiere saber de este que le han puesto ahí en las manos para que él le juzgue. Sin embargo, Jesús no le da mayores respuestas, pero sí le dice lo sustancial. Yo he venido para ser rey, pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué significa esto? Que Cristo vino a nosotros porque él es el fundamento de todo lo creado, es el fundamento de todo cuanto existe. Finalmente, el capítulo 1 de San Juan nos dice que la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios y por la palabra se hizo todo cuanto existe. La palabra vino a los suyos, los suyos no les recibieron, pero a cuantos les recibieron le da la potestad de ser hijos de Dios. San Pablo dirá después que en Cristo fuimos reconciliados con él, se creó todo, visible e invisible, terrestres y celestes. Celestes, ¿verdad? Y entonces todo subsiste en Cristo. Y esto es lo que la fiesta quiere realmente poner de manifiesto, que todo cuanto existe subsiste en él y es ese Cristo que redime nuestro mundo aquí terrenal y todo el universo y lo ofrece al Padre como una obra ya acabada, limpia y digna para ser ofrecida. Entonces, hay un detalle, el mismo prefacio nos va a decir a nosotros cómo es ese reino de Jesús, un reino de amor y de verdad, de justicia y de paz, de gracia y de santidad. De tal manera que ahí tenemos nosotros los elementos propios de ese reino, al cual nosotros debemos aspirar y a estar allí. Entonces, Jesús no viene para instaurar un reino como el elemento humano. Bueno, recuérdense que cuando Jesús nació, Herodes se metió en miedo porque nació el rey de los judíos y entonces va a venir uno que me va a detronar. No es uno de mi familia, es uno que yo no conozco. No, Jesús no viene a reinar de esa manera. Ya Isaías decía que de las lanzas se forjarán arados, de las espadas podaderas, para decir que Jesús es el príncipe de la paz. Es ese rey que viene en gloria y en majestad y viene para unir a todos los hombres como una sola familia. Y estamos en esta fiesta, en esta solemnidad de Cristo Rey, cerrando lo que es el año litúrgico que nos da paso al inicio del próximo año litúrgico que es el Adviento. Entonces, culminamos acá. Jesús, pues, nos invita a vivir, a ser ciudadano de este reino, de justicia, de amor, de verdad, de paz, de gracia y de santidad. Y vamos más adelante en el programa a hablar de esta santidad que es necesaria vivirla acá y en familia, desde la familia. Claro que sí. Cuando uno escucha la... ya solamente con el título, Jesucristo Rey del Universo, uno se pregunta, ¿cuál es el reinado de Jesús? Y hay que saber que ese reinado de Jesús, sobre todo, es en el servicio, en la entrega y en la donación. Cristo ha reinado en la cruz para que toda la humanidad pueda ganar la salvación. Cuando todos éramos malvados y pecadores, el Señor se ha entregado, se ha donado, se ha sacrificado por todo. Se hizo pecado por nosotros. Pues se hizo pecado por nosotros. Por eso, ahí reina el Señor, reina en el servicio. ¿Y cómo también nosotros podemos participar de ese reinado? Pues mira, en eso también, en el servicio a los demás, en la iglesia, en la familia, en el hogar, en el servicio a tu hermano, al prójimo, ese es el verdadero servicio. Por eso, Jesús es Rey del Universo, Rey, y tiene que reinar en nuestros corazones. Deja que el Señor reine. ¿Quién reina en ti? Esa es una pregunta también fuerte. ¿Quién está reinando en ti? ¿Reina Cristo? ¿Usted tiene esa comunión con Dios? ¿O alguien está reinando en ti? En una ocasión me preguntaba un señor en mi campo, Padre, ¿cómo es eso que Jesús, habiéndose encarnado por nosotros, haciéndose uno como nosotros, es Rey del Universo, no sería del mundo? Y entonces, yo le decía, la cita que hice al principio de San Juan, en el capítulo 1, que la palabra estaba junto a Dios, y por la palabra se hizo todo cuanto existe. Entonces, como todo el Universo se hizo por Jesús, los del cielo y los de la tierra, lo visible y lo invisible, entonces Jesús es Rey del Universo, Rey de todo lo creado. Y entonces, Él ofrece al Padre, por ese sacrificio que tuvo en la cruz, un reino ya digno, purificado, digamos así, para ser presentado al Padre. Y los enemigos de Jesús, dice el mismo San Pablo, serían puestos como estrado, como tarima de sus pies. Y lo bueno también, cuando el monseñor dice, le pregunta, entonces, tú eres Rey, sí lo soy. Y para eso he venido. Y para eso he venido. Para ser Rey, Rey en tu corazón, en tu vida. Por eso, la pregunta que usted hacía hace un momentito, de, Reina Cristo en mi corazón, ¿le dejo yo reinar? Porque es muy fácil decir, yo soy cristiano, yo soy católico, pero ¿a qué te compromete eso? ¿A qué te lleva? ¿Cuál es el cambio en tu vida? ¿Cuáles son los valores que tú reflejas en tu accionar diario? Porque de palabra, de boca podemos decir muchas cosas, pero en la realidad, ahí, en el día a día, es que se nota. Nos decía un profesor jesuita, Benavides, 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 nos decía, mire, usted no es católico porque lo hayan bautizado y ya tiene algo grande, sino porque usted vive según eso en lo que usted fue bautizado. Usted vive según lo que asumió, ese compromiso que asumieron, si te bautizaron pequeño, tus padres y tus padrinos. Ahora bien, tú de adulto, si tú vives como eso, entonces tú eres realmente cristiano. Claro que sí, claro que sí. Por eso es importante dejar que el Señor sea quien reine. Qué bueno cuando celebramos esa fiesta de Cristo, Rey del Universo. Y sabemos que pertenecemos a ese reino. Tiene el reino de amor, de justicia, de verdad, porque hay muchos reinos en esta vida. Está también el reino del mal. Entonces hay que cuidarse de todos esos reinos. Y hoy cuando uno actúa en la vida, tiene que ver que su actuación, a qué reino pertenece. Porque también hay que ver, porque a veces la gente se mete en sitios donde no pertenece al reino de Dios. Y a qué reino quiero pertenecer. Fíjate, como bien ha dicho, hay muchos reinos y que quieren coparnos a nosotros, quieren hacerse dueños de nuestra vida. Y fíjate qué paradoja tan hermosa. Haciéndonos esclavos de Cristo, nos hacemos libres realmente. ¿Por qué? Porque de otros reinos, ya les decía el profeta al pueblo de Israel, mira, ahora el rey que ustedes nombren, se va a aprovechar de sus hijos, de sus hijas, le va a cobrar impuestos. Teniendo a Dios por rey, no tenían que hacer nada de eso. Simplemente obedecer sus leyes y sus normativas. Usted sabe que ahora cuando usted mencionó eso de esclavo y de libre, me recordó una frase de Marco Turio Cicerón, que él dice, cuando nos hacemos esclavos realmente de los mandatos divinos, es que realmente somos libres. Somos libres. Entonces, cuando uno se aferra a la ley divina, a las cosas de Dios, porque vuelvo y repito, monseñor, hoy hay una lucha de los reinos y fácilmente queda mucha gente engañada que están sirviendo a otros reinos que no son el reino de Dios, que no están reinando con Cristo, están reinando con otras cosas, por eso es importante estar claro, estar definido y trabajar para la obra de Dios y no otras obras que hay por ahí. Por eso, a reinar con el Señor y también deja que el Señor reine en tu vida, en tu corazón. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. De nuevo con ustedes, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, en este su programa Pastores con Olor a Ovejas, estamos haciendo un recuento de todo lo que es la familia, en este mes de la familia tan importante. Recuerda que la familia es la base de la sociedad, pero la familia también es el tesoro más grande de la humanidad, dice el Papa Francisco en la encíclica familiar y consorcio, pero también la estabilidad en la familia es también la estabilidad en la sociedad. ¿Verdad, Monseñor? Es así. Debo decir que los santos padres siempre han escrito para beneficio y educación continua y permanente del pueblo santo de Dios encíclicas y también han hecho exhortaciones apostólicas. La encíclica es una carta un poco solemne que escribe el santo padre y nos da ahí algunas enseñanzas doctrinales. Ahora bien, la exhortación apostólica y amor es leticia o la alegría del amor vivido en la familia es una exhortación apostólica que es, y la exhortación viene a ser el fruto de las reflexiones que el Papa recoge de algún sínodo. En el 2014 se hizo el sínodo sobre la familia y de ahí todas las conclusiones que los obispos o padres sinodales reflexionaron, entonces el Papa los recoge, lo plasma en lo que es esa exhortación. El 19 de marzo del 2016 el Santo Padre nos dio esta exhortación apostólica Amores Leticia, el gozo del amor vivido en la familia, en el matrimonio, y comienza con, esta exhortación tiene nueve capítulos, empieza partiendo de la palabra de Dios como tiene que ser, la palabra que ilumina, la palabra que instruye y demás. Y nos va presentando progresivamente la situación de la familia, las dificultades que se viven, los desafíos que se viven, el matrimonio, la familia como vocación, el amor en el matrimonio, el amor que se hace fecundo, y así sucesivamente. Entonces, es una exhortación apostólica que todos debiéramos leer. Hay algunos números que han sido mal interpretados por algunas personas, diciendo que el Papa, por ejemplo, que aprueba las uniones que no corresponden al hombre y la mujer, porque el matrimonio es la unión del hombre y la mujer por amor, por amor. Estos días que se ha estado hablando, por ejemplo, del código, y que si incluso se han hecho preguntas y demás sobre el matrimonio, si hay violación o no, lo que fuera, mire, el matrimonio es la unión por amor de un hombre y una mujer. Entonces, en ese particular, hay que verlo desde ahí. Es una donación, el hombre que se dona a la mujer, la mujer que se dona al hombre. Entonces, de ahí es que parte. Pero, por cierto, hablando de donación, monseñor, ¿cómo es que aparece ahora lo de la violación sexual no consentida? O sea que, si en el matrimonio, esas son las normas que están por ponerse en el Congreso, entre nuestros legisladores, si en el matrimonio el hombre esforza mucho, la mujer en su acto conyugal, ya puede uno de los dos decirle, mira, es una violación sexual no consentida, son dos años de cáncer. Ah, por si así, entonces va, si así estamos cargando a la familia, porque me imagino yo que en la pareja suceden situaciones. Pero mire, hay varias, tenemos que ir por partes, porque, eso dentro de la familia, es un paréntesis. Sí, porque, es que vuelvo y repito, la unión del hombre y la mujer, es una unión por amor, y el amor es donación. El Santo Padre pone ahí, en la exhortación apostólica, que ya hemos mencionado, amor es leticia, el himno de San Pablo, en la carta a los corintios, sobre el amor es paciente, servicial, no se engríe, no presiona, aguanta, espera, y cree sin límites. Entonces, la relación del hombre y la mujer, es por amor. Entonces, cuando tú amas, tú condesciendes con el otro, cuando tú amas, tú respetas al otro, cuando tú amas, tú esperas lo mejor del otro. Entonces, en esa relación de amor, no hay violencia, no debe haber violencia, porque si no, no es una relación de amor. Y de ahí también, se sigue, la educación que tenemos que darle a nuestros hijos. También se está hablando en el código, por ejemplo, de que, tú no podrás decirle, palabrotas a tu hijo, no se la debe decir nunca, no le debe dar una pela, mire, mi mamá tenía un tirigüillo, que ese era el arma más efectiva, para que nosotros estuviéramos en ley, bajo ley y orden, y seamos en el día de mañana, hombres de bien. ¿Por qué? Claro, porque se ayudan, pero imagínense los hijos ya ahora llevando, ah, mi papá me corribió, me habló duro, yo lo voy a llevar a cárcel, porque lo voy a llevar a justicia, pero ¿y quién quiere más a un hijo que sus padres? Oye, y al menor, y al menor, cuando denuncia, se le cree lo que dice, hay una presunción, de que no te va a hablar una mentira, ahora bien, una nalgada a tiempo, evita males mayores, ayuda, no es que el papá mate al hijo, le haga, le desuelle, como decimos nosotros, no, sino que una corrección, una nalgada, enseñarle la correa, y hacerle, ver que él tiene autoridad sobre su hijo, sobre su prole, porque eso, ese don se lo ha dado Dios, el libro de la sabiduría, si nos lo dice, Dios reafirma la autoridad de la madre sobre la prole, padre y madre, entonces tiene la obligación de educarle, tú no lo puedes dejar así como un animalito realengo, tiene que enseñarle, para que pueda hacer, en el día de mañana, un hombre o una mujer de bien, no podemos dejar eso, las sociedades que se llaman hoy desarrolladas, tienen un problema muy serio, porque, porque como no se puede corregir, como no se le puede poner, un castigo, el castigo significa, mira, tú jugabas a tal hora con tu amiguito, no vas a jugar, mi papá muchas veces me decía a mí, por una travesura que yo hacía, póngase en esa esquina de espalda, hasta que yo le diga, y entonces, papá se iba al trabajo, y yo pensaba, papá se va a las 8, a las 7 y media de trabajo, y viene a las 12, yo voy a estar de pie aquí en esta esquina, y empezaba yo a llorar, claro, mi mamá venía y me decía, ya, ya, pasaban 15 minutos, que papá se había ido, y me sacaba, pero ya yo sabía, que si hacía otra travesura, mi papá me iba a castigar, entonces, o papá también tenía otra, tenía una pulsera, que nos, que nos, nos amarraba la manita, no nos pegaba, ni mucho menos, nos ponía en un, en el patio, en un, en una sombrita, en una matita que había, y ahí nos amarraba un ratito, entonces, a uno decía, no, yo no quiero estar así preso, o nos ponía en un cuartito, que se cerraba por fuera, y entonces, ya uno no quería estar ahí, en ese cuarto, por lo tanto, esos eran los castigos que nos daban, en alguna otra ocasión, nos daban una pela con el tiriguillo, como le digo, y eso nos ayudó a nosotros, a respetar al mayor, a obedecer a nuestros padres, a hacer las cosas bien, a cumplir con los deberes escolares, a cumplir con todas nuestras obligaciones, e incluso en los quehaceres domésticos de la casa, hombre, y eso es normal, que los padres corrían a sus hijos, y que le agarren el tiriguillo, que yo no sé que el tiriguillo, el tiriguillo es, muchos de los campos lo saben, en la mata de palmas real, esas bolitas que salen, esos penachos, cuando esas bolitas caen, ese charamico que queda, que queda, se descuaja, y entonces una de esas ramitas es el tiriguillo, se le quita la fruta, ya las botado, ya las botado, entonces queda seco, y tú agarras ese charamico, lo pasas por agua, y te dan en la canilla, y eso era fabuloso, como te explicaba, eso corregía tanto, como el psicólogo de mi papá, que mi papá tenía un psicólogo en la casa, y era una correa guindando, nadie se atrevía, nadie se atrevía a pasarse, porque agarraba ese psicólogo, y así es que educaban antes. Mira, volviendo y volviendo a la exhortación apostólica del Santo Padre, el Papa nos habla de los peligros que hay, que amenazan a la familia hoy, la miseria, la falta de vivienda, la falta de educación, la falta de medicina, de oportunidades, para los jóvenes, el estrés que se ven envueltos ahora los padres, porque los dos tienen que trabajar, y dejan al niño o a la niña en la casa, a veces solo, a otras veces con la persona del servicio, y no es la misma educación. Entonces, hay desafíos que tenemos que tener, que el Papa presenta ahí en esa exhortación, porque estos desafíos nosotros tenemos que enfrentarlos, para que nuestra familia, viva en un ambiente sano, saludable, y puedan todos desarrollarse, y vivir en esa comunidad de amor. Por eso cuando hablabas ahorita, y nos decías así, de vivir esa espiritualidad en la familia, fíjate que la espiritualidad podemos decir, es esa serie de herramientas, que nosotros vamos teniendo, para aumentar nuestro amor, nuestra intimidad con Dios. Entonces, en la familia, se debe vivir eso, y se vive cuando papá y mamá, mira, se ponen de frente, de cara a su creador, a Dios, cuando hacen oración, y todos los valores que van viviendo, del respeto mutuo entre unos y otros, de hijos, de entre los esposos, de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres, la carta a los Efesios es preciosa, es una carta para mí, de la familia, son seis capítulos lo que tiene, se leen fácil, y ahí da exhortaciones para el esposo, para la esposa, para los hijos, para todos ahí. Entonces, teniendo esto nosotros, se va viviendo, en esa familia, en un ambiente de oración, de respeto, y esto da una espiritualidad, y eso es espiritualidad en la familia, hay familias donde tú llegas, y oye a uno vociferando, palabrotas, hablando en un tono desagradable, entonces, esa familia, ¿qué ha sembrado? ¿qué se ha ido cultivando? Entonces, se nos invita a nosotros, en esta exhortación, a que vivamos en ese ambiente, a ejemplo de la familia de Nazaret, formada por Jesús, María y José, que vivamos en ese ambiente, de recogimiento, de ofrecimiento, de todos y cada uno de los que somos, a Dios. Eso es lo más importante, que se pueda dar una educación buena en la familia, que se pueda realmente, valorar también, la familia cada vez más, de manera que todos tenemos que aprender, y qué bueno que estamos hablando de esta importante cíclica de amor y leticia, de nuestro santo padre Francisco, sobre el amor en, la alegría del amor, y sobre todo enfocada en la familia, que eso es lo que más nos gusta, enfocada en la familia, familia que es muy importante. En el capítulo octavo, que es un capítulo muy denso, habla de que hay que integrar, que hay que reflexionar, hay que acoger, porque en la familia hay debilidades y hay flaquezas, todos tenemos fragilidades. Pero déjeme hacer el capítulo octavo, para que lo hablemos cuando regresemos, de estos breves comerciales, vamos arriba y después, con mucho más para todos ustedes. Aquí lo podemos ver. Muchísimas gracias por su sintonía ahí, de frente a tu pantalla, y viendo pastores con olor a ovejas. Cada semana tenemos la oportunidad de tener un pastor de nuestro, que Dios es de Santo Domingo, y también del país, porque el Señor nos da realmente pastores. Dice la Sagrada Escritura, le daré pastores según su corazón. Y la Iglesia, o mejor dicho, el Señor no priva a su Iglesia de buenos pastores. Estamos hablando con Monseñor Faustino Burgobrisman, de la importancia de la espiritualidad en la familia, también enfocada en nuestra encíclica de Amor y Leticia, del Papa Francisco. Y estamos hablando precisamente del capítulo octavo, Monseñor. ¿Y qué dice ese capítulo? Ese capítulo tiene muchos elementos muy importantes para nuestra familia, porque el Papa dice, acompañar, discernir e integrar las fragilidades. Por ejemplo, una fragilidad, una pareja que se haya casado por la Iglesia, pero por las circunstancias que fuera, se separan. Él o ella forman otra familia aparte. O bien, aquella familia que está casada solo por lo civil. ¿Se tienen que alejar, echar de la Iglesia? No, no, no. Hay que acompañar, hay que ayudarle a discernir a ellos el proyecto de Dios sobre su vida, y hay que integrarlo de manera que puedan ser agentes activos dentro de la Iglesia. ¿Ven? Que es una visión distinta. Antes se decía, no, usted no está casado por la Iglesia, porque usted no puede hacer nada. No, usted puede hacer muchas cosas en la Iglesia. Usted es parte, piedra viva de la Iglesia. Cuidado, Monseñor, que hay mucha mentalidad rígida, y que una persona que no está casada, no puede ni acercarse a nada, y que tiene que vanguardar distancia, y que no puede ni leer una lectura. Exactamente. ¿Qué usted nos dice de eso? No, 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 no. La encíclica dice muy bien, pero esa persona tiene unos valores, esa persona es hijo de Dios, esa persona está bautizada, esa persona quiere buscar de las cosas de Dios. ¿Entiende? Lo que, por eso te digo. ¿Y cómo van a proclamar si no se la enseñan? Exactamente. ¿Cómo van a vivir si no conocen? Ah, exactamente. Entonces, hay que acompañarle, hay que ayudarle a discernir. ¿Por qué? El discernimiento es buscar juntos la voluntad de Dios. Esa voluntad, ¿qué es lo que Dios quiere en mi vida? Entonces, cuando tú comprendes, cuando tú disiernes y te das cuenta qué es lo que Dios quiere contigo en tu vida, entonces tú vas a responder realmente, y tú puedes dar, porque Dios te ha dado a ti, a todos nos ha dado talentos, talentos que no podemos esconder. Esa pena de que después se nos quite, se le dé al que más tiene, y entonces a nosotros se nos eche. Por eso, esta encíclica se tiene que leer, esta exotación tiene que leerse despacio, meditarse, reflexionarse, porque son muchos los casos que se presentan. No es para leer rápido. No, 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 no. Porque se da, se puede tergiversar muchas cosas, no porque no estén bien escritas, sino porque necesita el acompañamiento para tú leerla, para uno leerla, y para meditarla sobre todo en familia, lo que es la pastoral familiar. Esta es una encíclica que tiene que tener muy, muy llevada. Muy de cerca, ¿verdad? Sí, muy de cerca para los grupos, porque en nuestras comunidades uno conoce hombres y mujeres, piadosos, santos, hombres, pero que no pueden acceder, por ejemplo, a recibir la comunión. ¿Por qué? Porque han tenido algún problema en su vida matrimonial, pero vamos a buscar los causas y canales, a ver si eso se resuelve. No es decirle, tú no puedes porque tú no puedes servir, porque tú no puedes ayudar, no puedes recibir, o porque no estás casado por la iglesia. Entonces, vamos a ver cuáles son las causas que les impiden poder normalizar esto y llegar y acceder al banquete eucarístico. Claro, claro, pero hay que facilitarlo también. Hay que facilitarlo. El Santo Padre en eso nos dice, el Evangelio no es para condenar, sino para salvar, para mostrar la misericordia de Dios. Entonces, eso quiere él, que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Qué interesante esa frase. Repítamela, por favor. No, que el Evangelio no es para condenar, sino para liberar, para que tú te encuentres con esa misericordia de Dios. El hijo se fue de la casa y el padre le dio un garrotazo cuando vino. Al contrario, todos los días estaba ahí, oteando, mirando hacia el horizonte, a ver si venía su hijo, y cuando vio lo que parecía que era su hijo, salió al encuentro, le puso anillo en la mano, traje nuevo sandalia, hizo una fiesta, se alegró. Entonces, también nosotros tenemos que alegrarnos. Y por eso, en nuestra iglesia, si hay la mentalidad de que, ah, no, eso estaba alejado, y ahora es que viene. No, esa mentalidad no debe existir. Es un hermano tuyo, que por un tiempo estuvo alejado, intégralo, ayúdale a discernir. ¿Para qué? Para que pueda encontrarse con la voluntad de Dios. Monseñor, también esas personas que son como negativas, pero cuando ven a los otros, oye, pero, ¿cuánto tiempo? Y qué raro tú aquí. Oye. Lo mejor es decir, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y hay bien que has podido venir, y no todo lo contrario. Exacto. ¿Y qué tú buscas aquí? Sí. Imagínese usted, Monseñor. Entonces, lo importante de la familia es eso también, que se pueda valorar, apreciar la familia, y que podamos crecer juntos. No somos perfectos, aunque caminamos hacia la perfección, pero no somos perfectos. Y qué bueno cuando vamos poco a poco, y hay que tener a veces paciencia, paciencia con el hijo, paciencia con el marido, con la esposa, paciencia contigo mismo. Con los abuelitos que están ahí con nosotros, los adultos mayores. Con los abuelitos. Ayer me dice una, precisamente me dice una señora, ay, yo no comprendo a mi mamá. Digo, pero mira a ver, tolérala, porque tú sabes que los años, la ponen muchas veces así. El Papa dice, en la familia tenemos que tener mucha tolerancia. Mucha tolerancia. ¿Por qué? Porque somos distintos. Somos distintos cada uno. Dios nos ha creado distintos a cada uno, e irrepetibles. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y cuando ya somos adultos mayores, nuestros abuelitos, vuelven a ser a veces como niños, y tenemos que tener esa paciencia, de saber conducirlo. O un papá, una mamá, que viene y le surge esta enfermedad del Alzheimer. Ah, también. Que no recuerda, que tú le pones la comida adelante, y no se da cuenta si tiene que comer o no. Y entonces tú tienes que llevarlo, tienes que tener paciencia en eso. Por eso el amor, es lo que debe primar. Y en esta solenidad de Cristo Rey, el reino es de amor y de verdad, de justicia y de paz, de gracia y de salvación. Y también, Monseñor, hablando de familia, esos hijos que cuando salen del pueblo, del campo, de la ciudad donde nacieron, que se van a otra ciudad, o se van a Estados Unidos, oye, que se recuerden también de los padres, de los abuelos. A veces van y entienden de todo, y los papás y los abuelos aquí pasando necesidad, o en el campo, y ellos viven en Santo Domingo, y como que se desentienden de todo. Y mira, es bueno recordarle eso, a estos hijos que progresan, y a veces se olvidan de su padre. La ley de Dios tiene diez mandamientos, y el cuarto mandamiento, es el primer mandamiento, y el único, que tiene una promesa. Respeta a tu padre y a tu madre, y tendrá larga vida, y te irá bien en la tierra. Ah, usted ve. Es el único mandamiento que tiene esa promesa. Yo me recuerdo, Monseñor, cuando yo estaba en Mayaguana, que yo fui a visitar a una doñita, por allá, por un campo, una capilladeza lejana, se dio pilancón, había. Pilancón, sí. Sí, entonces, cuando veníamos de regreso, nos paramos donde una doñita, que siempre le guardan a una, alguna fruta, una cosa, y ella, le pregunté por su familia, y ella me, con una tristeza, me dijo que su hijo, como que la habían olvidado, que ya ni la visitaban, que es muy raro que ellos vayan. Entonces, una doñita sola, abandonada, digo, Dios mío, pero la parte humana, si es fuerte, el corazón del hombre, que es duro, una doñita ya en su, en su ancianidad, con poca fuerza, viviendo en una casita de tabla, en esos campos, metido, 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 bien, entonces, ahí hay que recordarle a los hijos, qué pena, y los hijos en su mundo. Recordarle a ellos, que esa viejita que está ahí, a tu mamá, a tu abuelita, a tu padre, cuando tú eras niño, te tomaban de la mano, para que tú aprendieras a caminar, y dieras pasitos, ahora que ellos están necesitados de ti, agárralo tú de la mano, y llévalo con dulzura, con ternura, es como, si tú le devolvieras, aquello, ese cuidado maternal, que tuvieron de ti, cuando tú no podías valerte por ti. Monseñor, y la espiritualidad, en la familia, como unos padres, transmiten la fe, la espiritualidad, la oración, la devoción a los hijos, que usted les recomienda. Mira, te voy a poner un ejemplo, de mi familia, mi familia es una familia campesina, vivimos en el campo un tiempo, y a la ciudad, pero nunca dejamos en mi casa, de hacer en la mañana, la oración, el ofrecimiento nuestro, mi padre, leía diariamente, para toda la familia, un capítulo de la Biblia. ¿Cómo? Para todos los hijos. Para todos los hijos. Papá decía, hoy leemos el capítulo 4 de Isaías, y se leía completo, el que lo escuchaba, lo escuchaba o no. Después, nos llamaba a todos, por el nombre, empezando por mi mamá, el hijo mayor, y así los hijos, y si tú estabas en casa, decía, y Kennedy que está ahí, levántese para hacer el ángelo. Entonces, hacíamos el ángelo. Esa era una cosa. ¿A qué hora? Estamos hablando de las 5 y media de la mañana. ¿Cómo? Porque a las 6 era la misa, ahí con los padres. Entonces, 6, que después se puso, por muy oscuro, a las 6 y media de la misa, pero se hacía eso. Entonces, el que se levantaba, papá iba todos los días en la mañana a misa, y el hijo que, y él invitaba a ir. Y donde íbamos todos, todos siempre, sin mancar, era a la misa de dominical. Mamá iba con la sembra, papá iba con los varones. Entonces, íbamos los varones primero, después la sembra, iban después con mamá. Y en misa diaria, el que quisiera, pero papá nos enseñaba, nos enseñó, el Padre Nuestro, la Ave María, las obras de misericordia, la Salve, los mandamientos. Cuando nosotros fuimos a ir al catecismo, quedaban en la parroquia, o en este caso, en mi pueblo, en el Hospital San Vicente, por las monjitas, las hijas de la caridad, ya nosotros sabíamos todas esas oraciones. Entonces, eso te va creando a ti, un ambiente de relación tuya con ese Dios. Y tú ves a tu papá de rodillas, delante de la imagen de la alta gracia, del sagrado corazón de Jesús, que siempre estaban en nuestra casa, o del crucifijo, y no significa esto que ellos adoraran eso, sino que ellos reconocían, y nos hicieron reconocer a nosotros, que esa imagen del corazón de Jesús, o de la Virgen de alta gracia, nos transporta a lo que ellos representan. Vamos allá. Entonces, eso te va creando a ti eso. Lo mismo, cuando rezábamos el rosario, no había ni un radio, ni una televisión, nada por ahí. Y el que llegaba a casa, ya había alguien que si venía hablando fuerte, le hacía así con el dedo. ¿Por qué? Y esto va creando a ti un ambiente, como de recogimiento, un ambiente, un silencio sonoro, que dicen los místicos, de devoción. Entonces, todo esto te va creando como una espiritualidad. Y mira qué cosa, cuando tú sales fuera, que estás en otro lugar, en otra familia, que uno lo hacía así, pasándose algunos días de vacaciones, y tú veías que no hacían oración, como que te faltaba algo. Claro que sí. Como que te falta algo. Entonces, ¿por qué? Porque ya tú lo estás viviendo en la casa. Y eso ayuda. Qué bueno, qué bueno escucharle, Monseñor, qué buena experiencia, sobre todo de esa transmisión de fe, de los padres con los hijos. Qué bueno que su papá le ha podido sacar ese tiempo para la oración, le ha motivado. Y gracias a esa formación de su papá, hoy usted está ahí como obispo. Gracias. Gracias a Dios. Por eso es muy importante la familia, en la vocación de el joven, la joven, porque esa formación que le dan los padres, se ven en los frutos también de los hijos. Qué bueno también cuando la familia se ora, ya sea en la mañana, ya sea al mediodía, en la tarde, en la noche, lo importante es orar. Y qué bueno también cuando se cultiva esa devoción, ese santo rosario, esa participación en la misa, esa también, esa adoración, el santísimo sacramento, cuando se puede. Qué bueno también cuando se hace esa oración personal, y también la oración comunitaria. Porque hoy hay mucho ruido que no nos permite, porque tenemos que cultivar el silencio interior, y también el silencio exterior. Exterior. Mira, un detalle también, en mi tiempo era muy fuerte, eran muy fuertes estos movimientos, el apostolado de la oración, y se hacían nueve primeros viernes, y la consagración al Sagrado Corazón, y también estaba la Legión de María. Entonces, eran dos movimientos, que te invitaban a ti, a tener una vida de oración, y de encuentro con el pobre. Porque la Legión de María, en las reuniones que tú tenías semanales, te asignaban trabajo, y tú tenías que ir a visitar a los pobres, o bañar a un enfermo. Un apostolado. Un apostolado tenía que hacer. Entonces, todo esto te ayuda realmente, y hace crecer a uno, en esa solidaridad, que debemos tener para con el otro. Amor a Dios, y amor al prójimo. Excelente mensaje que nos damos, señor Otino Burgobrisma. Vamos a una breve pausa, y de nuevo retornamos, que tenemos mucho más, en este su programa, Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, gracias por estar ahí, apoyando y sintonizando, toda nuestra producción de Televida, el canal católico de la familia, y de este programa, de Pastores con Olor a Ovejas, que es un programa, para orientar, y para tener nuestros pastores, nuestros obispos cercanos, escuchándolo, orientando, y también escuchando, participando, de esa experiencia vivida, en sus diferentes vicarías, en los diferentes lugares, por cierto, monseñor, tenemos que hablar después, de la vicaría Santo Domingo Oeste, ¿cómo vas a vicaría? Perfectamente bien, el próximo sábado, el próximo sábado 20, vamos a tener, la planificación vicarial, a ustedes que interesa, estamos convocados allí, todos los agentes de pastoral, el vicario adjunto de pastoral, los acipreste, las coordinadoras zonales y vicariales, que son muchachas muy dinámicas, realmente, muchachas y muchachos, oye que bien, así que este sábado 20, en nuestra parroquia, sede, Nuestra Señora de la Evangelización, me han dicho que celebraron jamás, muy bien, muy bien, el domingo pasado, de 2 a 6 de la tarde, se extendió mucho más, hasta las 7, ese encuentro jamás, fue una representación, de jóvenes, de cada una de las parroquias, reunimos unos 300 jóvenes, un servidor presidió la Eucaristía, estaba el director, de la pastoral juvenil, el padre Federico también, que está ahí, y nos visitó, Monseñor Osorio, le dio un hermoso mensaje, a los jóvenes, a todos los que estábamos allí, oye que bien, entonces amar, señores, amarse cada año, se consolida más, amar, juventud, Arquidiocesana, de la mano con el arzobispo, oye excelente, es una actividad propiamente, vocacional, es una actividad, pero no solamente dan temas, sino reflexiones, canto, ministerio, y todo un conjunto, de actividades, el 21 de noviembre, domingo, domingo, tenemos un paso por mi familia, un paso por mi familia, que consiste eso, Monseñor, mira, esta actividad, ya lleva realizándose, desde el año 92, se está realizando, en la capital, y en otras, diócesis del país, ahora se está haciendo por diócesis, anteriormente, se hacía toda la concentración acá, y es, hacer esta caminata, para realzar, los valores, de nuestra familia, lo que ya hemos venido diciendo, que nos dice el Santo Padre, aquí, en esa exhortación, de Amoris Leticia, para que nuestra familia, en todo momento, sea, defendida, se vivan los valores, y ahora, que hay tanta, hay una ideología, hay la ideología de género, que quiere, arrasar, digamos, con los valores, de nuestra familia, traernos cosas foráneas, que no tienen que ver con nosotros, pues, no es que la hagamos por ellos, en contra de ellos, sino para realzar, lo que realmente tenemos, la familia cristiana. A mí me da mucha alegría, cuando uno ve, todas esas caminatas, todos esos pasos, por mi familia, como se ha visto, en este domingo, 21 de noviembre, cuando cada parroquia, ha caminado, por la familia, desde esta mañana, ha estado caminando, y, y también, llevando el Santísimo, a algunas parroquias, felicitamos, a aquellas parroquias, que han, que han sacado, la procesión, que han llevado el Santísimo, que han orado, que han cantado, cuantas actividades buenas, señores, tenemos, como arquidiócesis, también se están llevando, adelante, los diferentes, las diferentes, tandas de retiro, monseñor, en que consiste eso? Bueno, el clero, cada año, hace una parada, en su caminar, para, tener un encuentro con Cristo, para revisar su vida interior, y para, digamos, pedirle al Señor, las fuerzas necesarias, para, para seguir en el ministerio, continuar, realizando el ministerio, según el corazón de Cristo, entonces, ya se han tenido, dos tandas de ejercicio, dada por, monseñor, eh, Julio, Julio Daniel, Botía, un, un, sacerdote colombiano, ha venido, nos ha predicado, las dos semanas anteriores, mire, ahí está usted, monseñor, presidente, de su eucaristía, presidió una eucaristía, así, en esta segunda tanda, que ya terminó, el viernes pasado, y hoy, en la tarde, iniciamos, esta, la tercera tanda, que le corresponde, a un servidor predicador, así que, mira sus oraciones, mira que bien, pues entonces, acompañar, en esta semana, mira, ahí está usted, monseñor, en la tanda que pasó, que bien, que pudo presidir, esa eucaristía, eso es tan bonito, cuando hay un grupo, y va un obispo, y va y preside, se ve la comunión, de la iglesia, se ve la participación, de cada uno, yo participé, en la primera tanda, y yo tuve también, vi algunos obispos, que han pasado también, y es un signo, de comunión, de integración, de nuestra, arquidiócesis, de nuestra iglesia, católica, para acompañar, a monseñor, en esta semana, que le está de retiro, con, los sacerdotes, de qué vicaría, vicaría este, también hay algunos, de las otras vicarías, pero básicamente, el clero de la vicaría este, lo importante, es que participen, porque a veces, uno tiene tiempo, otro no, una semana así, otra semana no, lo importante, es participar, yo tengo una experiencia, muy muy positiva, de mi retiro, que yo he vivido, eso que es retiro, cada año, yo lo espero, porque uno, puede realmente, retomar fuerza, monseñor, recargar las pilas, recargar las pilas, entonces, esa es una frase, que para seguir, hay que detenerse, entonces, eso, el 21, el 22 de noviembre, monseñor, en la parroquia, San Antonio de Padua, yo tengo, hay, la, una eucaristía, donde, es el lanzamiento, de la academia de música, de multimedios, vida, es una academia, de música, vida, donde se le va a enseñar, a los niños, tocar guitarra, porque ya parece, como que, están desapareciendo, las escuelas, en las parroquias, en los escuelas, en los colegios, monseñor, que es lo que está pasando, no se está dando apreciación musical, ni siquiera eso, pero ya está la cultura, de la música, y había muchos batúmbalés, ya los pueblos, las parroquias, en los campos, ya eso no aparece, a mí me enseñaron a tocar, lo que es la tabal, la tambora, pero que ojalá, que no dejemos apagar, esa música, los estudios de la música, la guitarra, en los pueblos, en todas partes, esas bandas de música, que son tan bonitas, en las distintas procesiones, y con que, que nos vamos a quedar, porque nos están, nos están quitando las cosas, monseñores, hay que rescatar todo eso, hay que rescatar todo eso, entonces hay un conjunto, también de actividades, su programa, en, ¿cómo que se transmite, su programa? Se llama, conversando con nuestro obispo, es el tercer sábado, el tercer sábado de cada mes, y ahí está usted, un diálogo fraterno, si, se conectan, ya se manda el link, desde el jueves, se manda el link, para que el sábado, a las 8 de la noche, los que quieran conectarse, hacerle, uno, hacerle preguntas, hemos estado llevando, las distintas pastorales, según el plan pastoral, entonces, llevo al director, y al coordinador, y entonces, hacemos un diálogo, y también, tocamos otros tópicos, importantes de la vicaría, ok, entonces, el, más adelante, el 6 de diciembre, 6 de diciembre, lunes, ajá, lunes, que hay, todos los caminos, conducen hacia el santuario, santo cristo de los milagros, en vallaguana, al clero, van para allá, el clero, está invitado para su retiro, de adviento, ese día, vamos a tener allí, en el, santuario santo cristo de los milagros, la celebración eucarística, y la, la charla, que será, retiro, también con el ofrecimiento, del sacramento, de la reconciliación, para todos, ese es retiro de adviento, ese es compartir de adviento, del clero, muy importante, porque eso nos ayuda a unirnos como presbiterio, como clero, y presbiterio de nuestra arquidiócesis, excelente, eso a partir de las 9 de la mañana, terminando con el almuerzo, si, el día 8 de diciembre, monseñor, comienza, la apertura del 60 aniversario, de Radio ABC, Radio ABC, fue inaugurado un 8 de diciembre, y ahora el 8 de diciembre de 2022, cumple 60 años de haber sido fundado, entonces, monseñor, Osoria, va a presidir la eucaristía, a las 10 de la mañana, desde la capilla de Vida FM, y Radio ABC, transmitida por Televida, no se la pierdan, ese gran acontecimiento, esa misa de apertura, eso es el día 8, día 8 de diciembre, día, de la Inmaculada Concepción, pero también hay otra cosa, la Universidad Católica, también cumple 38 años, de haber surgido ese día, también, oye que interesante, la felicitamos, tienen una actividad por la tarde, no recuerdo la hora, pero sé que tienen una actividad, hay 38, 38 años de surgimiento, ok, el día 12 de diciembre, está también, monseñor, es domingo, y es fiesta de la, a nivel latinoamericano, recordamos a la, nuestra señora de Guadalupe, la patrona de América, pero ese día, hay una actividad, muy interesante, en Vida FM, ah, claro, claro, ese retiro, de adviento, de Radio ABC, Vida FM, y también hay un sorteo, que todos los años, es una tradición, muchas actividades, que bueno, que nuestra iglesia, siempre está activa, que siempre está evangelizando, por todas partes, yo estoy sorprendido, porque después que se crearon, esas vicarías, episcopal, territorial, cada obispo, está ahí, que nuestro arzobispo, está metido en muchos trabajos, en esos sectores, en esos barrios, en esos residenciales, la presencia del obispo, más cerca que nunca, ahora, en esta arquidiocese de Santo Domingo, y en el país también, o sea que, somos una iglesia en salida, somos una iglesia en movimiento, monseñor, un mensaje a la familia, y le damos la bendición de una vez. Bien, noviembre es el mes de la familia, se nos invita a nosotros a mirar, esa familia, que es el núcleo, de nuestra sociedad, y de nuestra iglesia, porque la iglesia es, la familia de familias, verdad, entonces, tan importante es la familia, que el hijo de Dios, pudo haber venido, en gloria y en majestad, desde el cielo, pero quiso encarnarse, en el seno de una virgen, desposada con un hombre, que fue José, cuyo año ya estamos terminando, el año de San José, verdad, entonces, miremos la familia de Nazaret, como la familia modelo para nosotros, vivamos los valores, que allí también se vivieron, defendamos nuestra familia, de los peligros que le acechan, procuramos crear un ambiente sano, un ambiente espiritual, para que nuestra familia, se desarrolle, plena y armónicamente, bueno, esa bendición, va para todos los, televidente, también va para todos, sus enfermitos, aquellos que están pasando, alguna situación de salud, y para toda nuestra sociedad, dominicana, nuestro auxilio, es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.